La Unidad para el Cambio Rural del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue certificada como referente nacional para la implementación de políticas frente al cambio climático. A partir de esta distinción se oficializó la admisión UCAR como entidad acreditada al Fondo Verde para el Clima, un mecanismo financiero originado en la Convención Marco de Naciones Unidas del año 2011 que persigue el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático en el mundo. El reconocimiento convierte a la UCAR en un organismo ejecutor, permitiéndole desarrollar y presentar propuestas de financiación y supervisar la gestión y ejecución de programas. El Fondo Verde para el Clima tiene previsto para este año la aprobación de proyectos financieros por un monto aproximado de 2.500 millones de dólares. Durante el proceso de acreditación del fondo, las entidades solicitantes fueron evaluadas en cuanto a sus capacidades para administrar los recursos, en línea con sus normas fiduciarias y su capacidad para gestionar los riesgos ambientales y sociales de los proyectos. El Fondo Verde para el Clima busca en este tiempo reforzar alianzas y hacer crecer la cartera de proyectos a lo largo del corriente año. En un encuentro realizado en Corea, se definió la adopción del primer plan estratégico y la acreditación de un total de 13 nuevas entidades, entre las que fue seleccionada la UCAR, una de las pocas instituciones gubernamentales de América Latina.